¡Mierda! ¡Mierda! Demasiado tarde Jade, los hombres de Raze han llegado antes ¡Mierda! ¡No te atreces a ellos! ¡Día por el segundo! ¡Busca el humo de la becala! ¡La becala estará cerca! ¡Mierda! ¡Intenta coger algo, lo que sea! ¿Dónde vas? ¡Es que no te agrada mi compañía! ¡No sabes de qué soy capaz! ¡Está a punto de anochecer! ¡Tienes que volver! Casi he llegado, puedo hacerlo ¡Gracias! ¡No, no! ¡Busca el humo de la becala! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Día! ¡No, no, no... ¡Mierda! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡China! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.